El video volvió a ser el arma para sancionar. Esta acción no pasó desapercibida para el Tribunal Disciplinario de la UNAFUT que en sesión ordinaria este lunes castigó al delantero zaprisista Manfred Ugalde con dos partidos y 125 mil colones de multa. Eso tras el análisis de las imágenes en las que se determinó que mordió al manudo Junior Díaz. El roguinegro sozino le prestó mucha atención al tema. Se sacó los Suárez. No, 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 una jugada ahí que se acercó y bueno, sí me raspó un poco, pero bueno, ojalá que más bien no lo vuelva a hacer porque puede perjudicarlo con una tarjeta amarilla o una roja.